Hola chicos, yo soy Víctor Skerchili, tu técnico favorito y si tú quieres aprender a utilizar nuestro nuevo cromografito y dejar looks espectaculares como el que tenemos aquí, quédate a ver este video. Uno de los mayores problemas que tenemos al aplicar color en cabellos oscuros es que este puede formar tonalidades naranja. Si tú quieres saber cómo eliminar estos tonos, quédate a ver este video. Hola mis princesas y príncipes del color, yo soy Víctor Skerchili, tu técnico favorito y el día de hoy estoy súper emocionado porque juntos vamos a conocer nuestro nuevo producto que es el cromografito y para eso invité a mi amiga Mitch. Ella, su cabello sí le gusta mucho, pero en las últimas semanas ha notado un poco de tonalidades naranja y justamente con este producto vamos a poder corregir este problema. Los cabellos oscuros tienen una cualidad que es que poseen altas concentraciones de pigmentos rojizos y estos siempre que queremos aclarar el cabello se van a revelar de una forma u otra, sobre todo cuando no utilizamos la fórmula correcta al aplicar nuestro tinte, o sea que no hacemos una previa neutralización. Nuestro cromografito justamente es para lo que nos va a ayudar y la forma de uso es súper sencilla mis princesas y príncipes del color, así que pongan atención. La forma de utilizar nuestro cromografito es súper sencilla, únicamente vas a mezclar 8 centímetros lineales por cada 90 mililitros de tinte a corregir. Déjame ponerte un ejemplo, si en un cabello natural castaño quisiéramos aplicar un tinte 6.22, este tipo de reflejo haría que los pigmentos naturales se proyectaran más y en vez de quedarnos un tono nacarado nos quedaría como un poco cobrizo. Si queremos evitar esta parte lo que vamos a hacer entonces es mezclar 8 centímetros lineales primero con el 6.22, es decir no voy a agregar aún el peróxido, vamos a mezclar bien 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 esos 8 centímetros con los 90 mililitros del 6.22. Una vez que ya lo tengamos como una mezcla uniforme vamos a agregar sus respectivos 135 mililitros de peróxido. Ojo con esto, los cromos correctores no se toman en cuenta para la suma del peróxido, es por eso que ponemos únicamente 135 mililitros porque son los que pertenecen al tono 6.22. Como yo sé que a ti te gusta ver las cosas de manera un poco más gráfica, vamos a ver cómo vamos a hacer esta aplicación para Michelle y quitarle esos tonos naranjas que a nadie nos gustan. Como ustedes bien lo saben, el primer paso para un trabajo exitoso es un buen diagnóstico. En este caso con Mitch tenemos tres tonalidades de cabello. Número uno, su tono natural que está en una altura 4. Y después de 5 o 6 centímetros de crecimiento tenemos un efecto que es un balayage que ustedes ya lo conocen. En el balayage tenemos una base en una altura 7 y tenemos un efecto en una altura 9. Lo que queremos en este caso es corregir con un solo producto, o bueno más bien en un solo paso, corregir la base y el efecto de balayage. Cuando nosotros hacemos una buena neutralización, lo recomendable es hacerlo sobre cabello seco, para que al mezclar nuestra fórmula con peróxido de 10 volúmenes, este penetre hasta las capas más profundas del cabello y se realice la neutralización. Sin embargo, en este caso, como tenemos dos tonalidades y una es tan alta, vamos a hacer nuestra neutralización con peróxido de 10 volúmenes, pero sobre cabello húmedo. Esta clase de decisiones son las que tú vas a tomar a raíz de un buen diagnóstico capilar. Si tienes dudas sobre cómo hacerlo o de repente ahí ya se te olvidó un poco, lo que te recomiendo es que visites nuestra academia en www.coolschool.com. Ahí vas a encontrar clases muy interesantes y una de ellas es la de diagnóstico capilar. La fórmula que vamos a usar con Michelle, vamos a mezclar 45 gramos del tono 10.22, 45 gramos del tono 8.22 y 8 centímetros lineales de cromo grafito. Esto lo vamos a aplicar sobre su cabello húmedo, pero ojo con esto, solamente desde donde tenemos ya un trabajo de color. Recordándote que lo que vamos a obtener con esto es una buena neutralización de sus pigmentos naturales. Así que, acompáñame al lavacabezas para que veas cómo lo hacemos. ¡Suscríbete al canal! Y así de bonito y piciosos como quedó este look, cuando ustedes hacen un trabajo con neutralización, de verdad se nota la diferencia como ustedes pueden ver en el nuevo cabello de Mitch. Mis amores preciosos, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como Cool más el nombre de tu país. Por ejemplo, se me ocurre, búscanos, si tú estás en Perú, nos buscas como CoolPerú, si estás en México, CoolMéxico y así. Yo soy Víctor Esquerchili, tu técnico favorito, y ella es nuestra renovadísima amiga Michelle. Esperamos verte en los próximos videos y sobre todo que hayas aprendido bastante de este. Si tienes algo bonito y vicioso que decirnos, lo puedes dejar aquí en la cajita de comentarios. ¡Bye!